Usando el coco En esta prueba los concursantes jugarán en equipo El podómetro está diseñado para contabilizar los pasos al caminar o al correr En este desafío se utilizará para contar sacudidas de cabeza Con el podómetro atado a la frente, el concursante debe acumular 200 clics Si esta prueba no se cumple en 60 segundos, podría causar su eliminación